No creo en él jamás, Cuba, un saludo para todas las banderas, Colombia, Venezuela, México, Brasil, Argentina, Chile, a todos los que nos están viendo, de alguna manera escuchándonos, estamos acá solamente para decir que la paz es importante y como Giovannotti dice, la música debe viajar como el aire, la música debe viajar como el aire y debe llegar a todos los lugares, no importa como pensemos, no importa que religión tengamos, al final muchachos, somos iguales. El blanco de mi mente se vuelve color al verde y el deseo de tenerte y es más fuerte, es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan, hoy de ti me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me lleves de tu alma, que me lleves de tu alma, que me lleves de tu alma, que me adora. Estranza de mis ojos, sin ti mi vida no te harás sentido, sin ti mi vida es como un remolino, que me lleves de tu alma, que me lleves de tu alma, que me lleves de tu alma. ¡Oh! 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 ¡Todos están ahí! ¡Todos escucho! ¡Jugos están ahí! No sé si cuando eres joven, solo sé que a tu deseo Que le desluza mi vida, en los días venideros Le doy muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días, quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me leves a deseo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Es la luz de mis ojos, si tu vida no te hará sentido Y mi vida es como un remolino, que de ti se has que separar Oh, me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me leves a deseo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora La luz de mis ojos, si tu vida no te hará sentido Si tu vida es como un remolino, que de ti se has que separar Volando con el viento Oh, me enamora, que de ti se has que separar Oh, me enamora, que de ti se has que separar A la banda, así que muchísimas gracias por todo el apoyo A toda la gente que ha apoyado, que ha hecho este concierto posible A los más importantes, a ustedes muchachos Muchachos Hace no más de 15 días Tuvimos la oportunidad de ver por la televisión Unas imágenes muy fuertes de unos hermanos colombianos Que han estado secuestrados en la selva durante más de 11 años Y esta canción la quiero dedicar a todos aquellos que están privados de su libertad Donde quiera que estén Y justamente a todos ellos allá en la selva Que seguimos esperando por ustedes muchachos Esto se llama Suelos Sueño, libertad Para todos los que están Secuestrados hoy En medio de la selva Y sueño con la paz De mi pueblo desangrado Y con el final De esta injusta guerra Sueño con tantas cosas que Quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar Mucho más con regresar Cada noche a mi casa Que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Y que se fundan balas para hacer Campanas de libertad Que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Habana Habana Gracias por ver más Y que se fundan balas para hacer En realidad Sueño Con morir de viejo Y no de soledad Sueño con ir a trabajar Y mucho más con regresar Cada noche A mi casa Para estar Junto a ti Que no muera nunca nuestro amor Que esos sueños yo Que se fundan malas para ser Campanas de libertad Que no muera nunca nuestro amor Que esos sueños yo Que se fundan malas para ser Campanas de libertad Que no fuera nunca nuestro amor Que esos sueños yo Que esos sueños yo Que esos sueños yo ¿Cómo está la fiesta ahí afuera? ¿Todavía tiene animos y o no? Sí Esto se llama la camisanera Para la papa Uno por pobre y feo Me pegando ¡Ay! 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 ¡Ay!